Gracias, estudio. Nos encontramos en el kilómetro 33 de la Panamericana Sur, en el carril con sentido de sur a norte. La tarde del sábado pasado, el puente San Pedro colapsó cuando, por la parte de arriba justamente de la que nos encontramos nosotros ahorita, pasaba un camión cisterna cargado con combustible. Esto hizo que la estructura del puente se diera por el fuerte movimiento y cayera junto con las 16 toneladas de peso de la cisterna que fueron a parar a la vía principal y sobre una minivan. Afortunadamente, el conductor de la minivan sobre la que cayó la cisterna fue rescatado con vida y trasladado al Hospital María Auxiliadora con fuertes contusiones. Lo que pasó luego es que la vía de sur a norte estuvo inundada de gran cantidad de petróleo que transportaba el vehículo, pero con la llegada de las 27 unidades de bomberos que rociaron sobre la pista una espuma que absorbía el diésel, se pudo solucionar el problema. Esta mañana nosotros estamos aquí en el kilómetro 33 y lo que podemos ver es que personal de la empresa Rutas de Lima ha llegado hasta esta zona para terminar de limpiar la pista. Nosotros podemos ver que ya no hay signos de que en algún momento se derramó el diésel sobre este lugar. Lo que sí podemos ver es que la mitad de la Panamericana Sur con dirección de sur a Lima está bloqueada porque en esta mitad es donde se está trabajando con la limpieza. Vemos a la personal que está barriendo la zona, utilizando lampas para poner a un lado todo el desmonte que quedó. Vemos también a este lado el puente que cayó, que se dio. Podemos ver que la estructura se partió y esto es el resultado entonces de lo que sucedió el sábado por la tarde. Y lo que observamos aquí es la parte de arriba del puente San Pedro. Estamos en la parte de arriba de la Panamericana Sur. Y lo que se cayó, lo que podemos ver es que la mitad del puente, la vía que va de Lurín hacia la playa es la que ha quedado deshabilitada. Es por eso que han puesto cordones de seguridad para impedir el paso. Y esta vía en todo caso ha quedado suspendida hasta que puedan solucionar este problema. Nosotros hemos querido conversar con gente de rutas de Lima, pero nos dijeron que no tenían autorización para comentarnos los trabajos que se estaban realizando. Sin embargo, nosotros brindamos estas imágenes para mostrarles lo que muy temprano, hoy día, lunes, se está haciendo luego del colapso del puente San Pedro. Esta es la información. Adelante, estudios.